Una de mis películas favoritas del 2022 es The Batman, que por cierto para mí es la segunda mejor película del murciélago Y un detalle en particular que tiene esta película es su apartado visual, es muy distinta a las otras películas del personaje Todo oscuro, una atmósfera tenebrosa, cine puro Y ya que la secuela sale el próximo año y este la serie del pingüino pensé ¿Y si hacemos fotos estilo The Badland? Bueno, para hacer las fotos de Batman necesito por lo menos tres cosas, que de hecho me les apunté por acá Primero tengo que analizar la película, ver las escenas, ver la fotografía, ver cómo es la estética de la misma, todo eso En segundo lugar necesito un traje de Batman, porque no puedo hacer fotos de Batman si no tengo un traje de Batman, un poco obvio Y en tercer lugar es poder usar la paleta de colores que usan en toda la película en la edición de las fotografías Para que al mirar esas fotos te recuerde a la película, y no simplemente la estética visual o el traje Así que bueno, vamos con la primera entonces Si me voy a fumar tres horas de película, por lo menos lo voy a hacer comiendo bien Bueno, ya acabé de verla Son las una de la mañana, tengo sueño, me manché la remera, me la tuve que cambiar Con mostaza, con la maldita hamburguesa, pero acabé Miren, yo amo esta película, y bueno, analicé todas las secuencias y al final vamos a hacer fotos Cinco fotos en específico de estas cinco escenas que están pudiendo ver ahora en pantalla Yo no tengo las Arri Alexa AF que se utilizaron en esta película Tengo simplemente mi hermosa Canon T5i y su lente 18-55 o el 50mm que está por allá arriba Pero bueno, vamos a hacer fotos con este equipo Bueno, para la sesión voy a utilizar cuatro luces La primera es esta luz que me está ilumbrando ahora, que es la luz china Que compré a través de Mercado Libre, la más barata para grabar video Me salió 70 mil pesos argentinos, les voy a dejar por acá el video de cuando la compré Y el unboxing y todas las características de la misma Como segunda luz voy a utilizar focos, focos de mi casa que van a ir conectados a este adaptador Las voy a utilizar más bien como luces de fondo y luces de recorte También voy a utilizar como tercera luz, la luz del ambiente, la luz que hay encima de todas las casas Y como cuarta luz voy a utilizar esta pequeñita RGB De que compré por AliExpress, también China, que también le hicimos una review que se les dijo por ahí Que esta, como es RGB, me va a permitir hacer diferentes esquemas de iluminación Bueno, vamos a armar ahora los escenarios Y bueno, un traje de Batman sí que tengo, de hecho lo tengo aquí en mi armario De hecho es este de por aquí Que está un poco sucio porque hace bastante que no lo saco Pero vamos a utilizarlo ahora para hacer las fotos de la película Y allí también tengo algunos accesorios Vamos con este amiguito entonces El primer paso fue hacer el maquillaje respectivo de la película Luego armamos distintos sets, en total fueron 5 Los armamos para poder hacer las respectivas fotografías Así que bueno, después compartí algunos también por Instagram También si quieres ir a verlos Bueno, ya me encuentro nuevamente en mi silla del editor, el editor de fotografías Fue divertido la verdad hacer las fotos Me divertí bastante Pero lo que vamos a hacer ahora es editarlas Ok, yo las voy a editar en Lightroom y Photoshop Que van a ser estos dos programas los que vamos a utilizar A la hora de editar las fotografías Lo que vamos a tratar de emular es el mismo look de la película Para eso me gustaría mencionar quien fue el director de fotografía de la misma El cual fue Greg Frazer Que para el que no lo sepa es el mismo director de fotografías de películas como Rogue One, Resistencia, Doom Part 1, Doom Part 2 La verdad que en cuestiones de fotografía es impecable el chabón Esta película tiene una particularidad Ya que trata de imitar el estilo Neo Noir de los años 70 Y esto lo logra capturando las imágenes a través de las lentes anamórficas Que no eran tan nítidas y daban un desenfoque como áspero Un look que se refleja en la película Porque de hecho uno ve la ciudad gótica toda oscura, fea Llueve todo el tiempo Te da esa sensación de que la ciudad está podrida Tal como lo explican en la película Todo es gracias a los lentes que utilizaron Que generan algún tipo de distorsión de barril Provocando que en los bordes o en las esquinas Se ve un desenfoque tipo curvatura Que hace un efecto de viñeta Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir aquí como ven Adobe Lightroom Ya tengo las fotografías importadas Ya edité algunas Porque en realidad ya estuve editando las Edité esta, esta, esta de aquí Esta, esta, esta Bueno, todas estas Fueron 11 en total las que saqué Pero lo que voy a hacer es editar una de ellas Para mostrarles cuál es el proceso que yo hago Para alcanzar más o menos el look O emular el look de la película Voy a comenzar con esta foto Ok, esta es mi imagen de referencia de la escena en particular que estamos imitando Obviamente en nuestra fotografía no estaba este policía No había suficiente presupuesto ¿Qué esperabas? No hay suficiente presupuesto Podemos ver que tenemos tonos cálidos de este lado Que de hecho en la foto es lo que colocamos aquí Si ven, tengo una luz que me está haciendo la luz de relleno Que técnicamente sería mi luz principal Pero como aquí está alumbrando a 45 grados Es naranja también Así que por lo menos de este lado lo hicimos bien Aquí Batman lo que tiene es una luz Que podría ser la luz principal O también podemos llamar la luz de recorte Pero que le está alumbrando desde arriba En este caso en particular No contamos con dicha luz en esta toma en específico La verdad que no tenía algo para colocarme encima Así que vemos que aquí tenemos cálido Blanco Sin embargo no es un blanco Porque si ven, todo lo que es las sombras Están tenidas de un tono verde Así que tenemos naranja Que es un naranja fuerte Y tenemos tonos verdes Prácticamente esta sería nuestra paleta de colores Que tenemos que ahora llevar a cabo en esta foto Y vamos a hacer un par de ajustes de lo que es el color Mi balance de blancos está bien Como ven aquí está bastante blanco Sin embargo lo que no está bien Es que en el traje haga como este reflejo azul Lo primero que voy a hacer es Subirle un poquito nomás la exposición Bajarle el contraste Bajarle un poco las iluminaciones Subirle las sombras Y los negros Y bajar un tris Los blancos Ahora vamos a aniderle un poco de textura a la imagen No mucha Porque después le voy a dar un tratamiento Para que quede con ese tono filmico Que tiene la película Y si quiero que haya un poco más de claridad De hecho creo que me pasó un poquito de saturación Vamos a bajarlo Y vamos a borrar la neblina A los colores los vamos a hacer más intensos Más no más saturados De hecho la saturación la voy a bajar Porque la imagen o la fotografía de la película no está tan saturada La curva de tonos Voy a hacer tres puntos Y vamos a bajarle los negros un poquito Y levantar un poquito los medios tonos Ahí está Ahora como dije en las sombras tengo un poco azul Aquí en la parte de sombras voy a bajarlo Ahí está Y quiero que ya empecemos a tener presencia del verde Así que voy a colocar un punto aquí Y voy a subirlo No tanto Algo leve Bien Como ya tenemos Nuestra primera aparición de verde en las sombras Y eliminamos No mucho pero eliminamos un poco El tono azul que tenemos por este lado Aunque aún lo tenemos Así que ahora me voy a ir aquí a tono En la parte de azul Voy a poner el agua marina en verde Y el azul Tirando para este lado Tiro el azul Para el agua marina Y el agua marina para el verde Para que me genere esto Que me genere este tono No queremos dicho azul en la fotografía Así que lo que estoy haciendo es esto Pero no queda bien De hecho no emula el color Así que lo que voy a hacer es bajarle La saturación A estos dos colores Vamos a bajarle Ahí está bien Y así ya no nos queda nada de azul Y no contaminamos el resto de la imagen Ahora en tono Fíjense que yo mi piel La tengo naranja ¿Sí? Así que no la voy a toquetear Mucho Simplemente voy a bajarle un tris El tono Tirando el amarillo en naranja Y el amarillo Si lo voy a tirar más en naranja Vamos a subir el amarillo Y bajar en naranja Porque quiero que mi piel Esté desaturada Y la luminancia Vamos a subir el amarillo Y subir en naranja Ahí estamos El verde no lo vamos a tocar mucho Creo que este verde La verdad está bien Quizás le puedo poner un poco Un tono tirando agua marina Pero no mucho Y lo vamos a subir un tris Y finalmente aquí en la gradación de color Bueno, esto es bastante sencillo Simplemente colocamos Las sombras en los verdes Ahora, ¿cuál verde? Bueno, vamos a encontrar un punto justo Creo que ahí está bastante bien Ahí está Los medios tonos Vamos a ponerlos en un amarillento Ahí Y las iluminaciones en naranja Esto es más o menos el tratamiento de color Que le hicimos a la película A la película A la fotografía Como ven Se acerca bastante Emular lo que son los colores Ahora, no voy a quitar La aberración cromática del lente Porque considero que A base de que Bueno, pues La película tiene de por sí Los lentes Este tipo de aberraciones A ver Lo que pasa es que Por lo que fueron grabadas Las ópticas que hicieron Yo voy a dejarla Porque siento De que va a ser mejor Lo que sí voy a añadir Es una viñeta ¿Sí? Vamos a añadir una viñeta Que sea sutil Ahora bien Como ven Tiene un desenfoque Nuestro fondo En la fotografía original Cosa que Al estar tan cerca El sujeto Que en este caso fui yo De la cámara Pues no logramos hacer eso Así que Lo que vamos a hacer Es usar la nueva Herramienta Que es el desenfoque De lentes De Adobe Lightroom Para eso vamos a aplicarla Vamos a dejar que analice Y les quiero mostrar Porque todavía no la vamos a aplicar Al 100% Pero les quiero mostrar Simplemente Lo que es Esta herramienta Que es fenomenal Ahí está Miren aquí yo puedo Visualizar la profundidad Lo que es amarillo Es lo que está más cerca Y lo que está negro Es lo que está Mucho más lejos Fíjense El efecto Que hace desenfoque Y ahora puedo Cambiarlo En distintos tipos De desenfoque Que podemos ver aquí Este la verdad Creo que está bastante bien Y bueno También puedo controlar Cuánta cantidad De desenfoque hay Está buenísima La vamos a utilizar Sin embargo Ahora voy a Editarla en Photoshop Porque vamos a hacer Lo siguiente Muy bien Vamos entonces a Capas Vamos a duplicar la capa Y vamos a ampliar Y vamos a ampliar Generativa Voy a poner acá Ampliación generativa Porque vamos a ampliar Hacia arriba Cortar esto acá Y vamos a ampliar Y vamos a ampliar Hacia los lados Para darle Bueno pues Ese look De película No le voy a dar Un prompt Quiero que el programa Solito detecte O piense Que es lo que tiene que hacer Vamos a esperar A que cargue Bueno como ven Este es el resultado Que me arrojó Aquí Bueno pusieron los cuernos Aunque se ve Un poquito mal Pero no importa La verdad es que Me sirve Así que yo aquí Estuve haciendo Un par de modificaciones Ok Porque se Veía un poquito Aquí la línea En la que se diferenciaba La ampliación generativa Así que lo que hice Fue con el pincel Borrarlo un poquitito Para que no se note tanto Vamos a cerrar esto Voy a poner que sí Bueno ya tenemos Entonces la foto Los últimos dos agregados Que voy a hacerle Es que A los ojos Que vamos a ponernos Más cerca A los ojos Lo que voy a hacer Es añadirle Una máscara De pincel Y voy a oscurecerlos Un poco más Pero solamente La parte donde No está en sí El ojo O sea Esta de aquí Bueno Vamos a oscurecerla Ahí está Perfecto Entonces parece Que hay más maquillaje Bien Después El bigotear Y no llovía Que es el mío Bueno pues Yo no lo voy a No me lo iba a sacar Así que lo voy a sacar Después En Photoshop Simplemente añadimos Una máscara y tal Ahora mismo Me olvidé de hacerlo Pero lo vamos a quitar luego Bien Lo que vamos a hacer ahora Es darle el look Fílmico Porque la foto en sí Ya está casi lista Le vamos a añadir Nomás el desenfoque Ahí está Como ven Ya le añadí el desenfoque Vamos a restarlo un poquitito Yo dije que usar este de acá Voy a poner aquí Y vamos a darle acá En desenfocar Porque Quiero que este lado Este igual de desenfocado Que este Así que Vamos a ponerlo así Vamos a bajar un poco La intensidad de esto El sujeto principal Digamos Este enfocado Y ya el programa Va a analizar solito Que parte sí Que parte no Eso es Ahí está perfecto Y ahora sí Vamos a añadirle El look Fílmico ¿Cómo podemos lograr ahora? El mismo look Que tenemos en la película Con ese tono Así como Si hubiera sido grabado Con las cámaras De antes Del 80 y tal Ya lo hicimos En los colores Y quizás uno pensaría En que podemos añadir grano Bueno No vamos a añadir grano Lo que yo voy a hacer Es editarlo Con el plugin Que ya tengo integrado Que es el de The Hanzer Ahora bien Esta película No está completamente En digital De hecho La técnica Que se usó En esta película Que gracias al director De fotografía También se utilizó En la película De Dune Y es imprimir El material rodado En digital Sobre una película De 35 milímetros Para así obtener La textura De la misma Y también le he agregado Un efecto más Un efecto que se llama Bleach Vipas Que básicamente Es un efecto químico Que hace una omisión Parcial o total De la función de blanqueo Durante el procesamiento De la película Al color Pero bueno De hecho En palabras más simples En lo que se usa En la película De Salvando al Sotodo Raya En esta película De Steven Spielberg Donde el resultado Es una imagen En blanco y negro Sobre una imagen En color La verdad que el laburo Que se hizo Con el tratamiento De color De esta película Fue espectacular Así que voy a editarlo Con Thehancer Que ya tiene Digamos una galería O lista Una lista de presets Y de perfiles Y de perfiles filmicos Para aplicar en la fotografía Aquí bueno Me aplico este Puedo añadirle presets O simplemente puedo Modificarlo Y editarlo yo Lo que voy a hacer Es editarlo yo Si quieren saber más Sobre Thehancer Pues así De modo resumido Es un plugin Tanto de Photoshop Como de Adobe Lightroom También está para Premiere Y para DaVinci Que lo que hace Es transformar tus fotos Y tus videos Pues en esto ¿No? En el tono De las películas De antes Las películas Que se grabaron En Fílmico Bueno en mi caso Voy a elegir este Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Primero Voy a subirle un poco La exposición Para compensarla Ahí está En la temperatura Le voy a tirar Hacia el otro lado Hacia los naranjas Y aquí en punto blanco Vamos a subirlo Un poquito Y en punto negro También vamos a Bajarlo Ahí está Creo que ahí Recuperé bastante bien De todas formas Después le voy a añadir Un poco más Bien Aquí vamos a poner En el green Perfecto Y un poquito de cyan Ahí está Creo que esa cantidad De grano está bien Pero lo voy a subir Un poquito No tanto Algo quiero Porque quiero que sea Algo más sutil Eso es Voy a activar El halion Y el bloom Que el bloom Me va a añadir Este efecto De por aquí Ok O el efecto suave Que estoy también Agregando en este video Eso es Y le damos a ok Y así es Como queda la foto Ahora Voy a añadirle Más contraste Como bien puede ser Ahí Y pues Este sería El resultado De la fotografía Editándola Si queremos Ahora añadirle Quizás un poco Más de grano Porque no nos gusta Bueno podemos Simplemente ir acá De efectos Y añadirle Más granulado Que ahí se lo tenemos Si ustedes también Quieren utilizar Dehancer Les dejo un código De descuento En la descripción Del video Gracias a él Nos pudimos acercar Lo máximo posible A lo que era El look De la película Y de hecho Si ustedes quieren Ver algún video Únicamente dedicado A este plugin Y de lo que se puede Hacer con él Bueno se los voy a dejar Por acá Y por acá también Les voy a dejar Una lista de reproducción Sobre esta nueva serie Que voy a tratar De hacer De emular fotografías De diferentes películas Y si quieren ver Todas las fotos De esta sesión Las pueden ver En mi Instagram Por lo pronto Les dejo El antes y el después De esta que hicimos